Vamos a cambiar de información, preste mucha atención al siguiente dato porque este viernes culmina el perdonazo tributario, de hecho impuestos nacionales han ampliado los horarios de atención en todo el país. El día de mañana comenzamos a las 7 de la mañana, de manera ininterrumpida trabajaremos hasta las 12 de la noche. Por la finalización del beneficio del perdonazo tributario en el país, impuestos nacionales determinó ampliar los horarios de atención para el público los días 27 y 28 de junio. Y el día de hoy y mañana trabajamos hasta las 12 de la noche, en todo caso los bancos, particularmente el Banco Unión, va a trabajar hasta las 10 de la noche. El perdonazo tributario entró en vigencia el pasado 28 de septiembre del 2018 y finaliza este próximo 28 de junio, teniendo una importante recaudación en el territorio nacional. Hemos ya prácticamente llegado a copar 5.400 millones de bolivianos con lo que es el perdonazo, 2.400 millones de bolivianos en efectivo que ha ingresado y en planes de pago más de 2.400 millones de bolivianos también. Asimismo, se da a conocer que las ventanillas del Banco Unión accedieron a ampliar sus horarios de atención para quienes se apeguen al beneficio del perdonazo. Sin embargo, ha dado los resultados. Son más de, en este caso, 126 mil contribuyentes que se acogieron a la ley del perdonazo. El perdonazo tributario beneficia con la reducción del 90% de las multas por delitos de defraudación tributaria, contravenciones de evasión o omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes.